Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos ya una vez más a un nuevo video En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de este youtuber que se llama Joshua1202 y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que la razón de ser de este canal es analizar a todos aquellos youtubers favoritos de todos mis suscriptores y bueno en esta ocasión es el turno de este youtuber este youtuber al día de hoy tiene 70 mil 800 suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan a su canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que este canal está dedicado a apoyar a todos aquellos youtubers que estemos analizando y bueno también que te motives a crear tu propio canal que veas que al día de hoy se puede vivir por crear contenido para youtube y bueno si ya tienes tu canal que no lo abandones lejos de que lo abandones que te motives con estas historias de éxito aquí vamos a iniciar con el análisis yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Joshua y espero que también ustedes lo apoyen vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de publicar hace dos días se llama prank patéticas con más de 18 mil visualizaciones visualizaciones su segundo video más reciente se llama el lado oscuro de tiktok hace una semana hace dos semanas se llama en guatemala no hay apoyo con más de 38 mil visualizaciones su cuarto video se llama cómo hacer a estético con más de 31 mil visualizaciones y lo subió hace cuatro semanas hace un mes subió su quinto video que se llama sáquenme de guatemala con más de 65 mil visualizaciones y bueno aquí podemos apreciar que en promedio está subiendo un video por semana ahora vamos a conocer cómo comenzó su canal y bueno él comenzó hace cinco años su primer video se llama el peor concierto de reggaetón en guatemala con más de 21 mil visualizaciones su segundo video se llama los mejores consejos para enamorar con más de 12 mil visualizaciones y lo subió también hace cinco años su tercer video se llama combate guatemala su cuarto video que subió se llama aprende inglés con aida y su quinto video se llama el casting de atmósfera 96.5 con más de 106 mil visualizaciones ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares y su video más popular se llama combate guatemala con más de 197 mil visualizaciones su segundo video más popular se llama aprende inglés con aida con más de 113 mil visualizaciones su tercer video más popular se llama un día con menchito con más de 107 mil visualizaciones su cuarto video más popular se llama lo peor de tiktok guatemala con más de 107 mil visualizaciones y su quinto video más popular se llama el casting de atmósfera 96.5 y bueno así es como hemos analizado superficialmente este interesante canal ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play aquí podemos apreciar primeramente mis queridos amigos que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis videos la información es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social play aquí podemos apreciar que el al día de hoy tiene 169 videos en su canal tiene 70 mil 800 suscriptores tiene 5.6 millones de visualizaciones el país donde se creó es en guatemala el tipo de canal es comedia y se creó el primero de noviembre del 2015 se encuentra en el ranking 165 en guatemala aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de las suscripciones ha tenido altas y bajas sin embargo en el mes más reciente se han incrementado en un 92.3% y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 2.500 personas y aquí podemos apreciar de este lado cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscripciones de visualizaciones perdón y se han incrementado en los últimos 30 días un 50% versus el periodo anterior y en los últimos 30 días se han visto sus vídeos de este youtuber más de 196 mil visualizaciones vamos a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando Joshua al día de hoy pero antes te quiero invitar a que te suscribas a este canal cuánto gana mi youtuber favorito que veas mi demás contenido al día de hoy tengo más de 800 vídeos disponibles especialmente para ti al mismo tiempo te quiero invitar a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal no importa que no sea de México te recuerdo que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México sin embargo puedo analizar cualquier otro para este otro vídeo de cualquier otro país que no necesariamente sea de México simple y sencillamente que sea de habla hispana vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos pero antes te quiero invitar a que me sigas también en mi página de Facebook para que vayas aquí en mi canal del lado de hecho en la parte superior vas a encontrar un link que te va a llevar directamente a mi página de Facebook aquí me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito aquí te quiero invitar a que veas mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 vídeos en Facebook especialmente para ti pero aquí te quiero invitar a que me apoyes a llegar a los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 2 mil y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes vamos a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto está ganando este youtuber para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que él ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 196 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de Joshua ronde entre los 1.5 dólares y los 2 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por el mínimo es decir por 1.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 294 dólares lo que probablemente podría estar ganando Joshua al mes por tener casi 200 mil visualizaciones al mes vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar este youtuber al mes con el CPM más bajo podría ganar como mínimo 49 dólares y como máximo 785 como pueden apreciar con el CPM que nosotros le colocamos es decir 1.5 dólares por cada mil visualizaciones podría estar ganando alrededor de 294 dólares al mes por tener casi 200 mil visualizaciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito está creado en la ciudad de México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 5 mil 885 pesos mexicanos menos impuestos y bueno si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea en México lo puedes convertir a tu moneda por ejemplo en Quexal guatemalteco podría estar ganando alrededor de 2 mil 272.65 quexal guatemalteco muchas gracias espero que te haya gustado si te gustó no se te olvide darle like al vídeo suscribirte a mi canal seguirme en mi página de facebook y también no menos importante que te suscribas a este interesante canal de Joshua 1202 muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo